Hola, bienvenidos a un nuevo formato de programa que estamos probando aquí en GeekNight Games Así es, este va a ser el show de GNG y vamos a estar platicando de, pues sí, todavía juegos de mesa Pero vamos a estar refiriéndonos a, no sé, a la botana, respondiendo preguntas que les guste Recomendando sitios para jugar juegos de mesa o ese tipo de cosas El programa va a consistir de varias secciones donde nos vamos a enfocar a diferentes cosas Y pues vamos a ver, esperemos les guste, este es el piloto y pues esperamos toda su retroalimentación Y vamos a empezar con las recomendaciones de la semana Estas recomendaciones no solo van a ser juegos de mesa, sino todo lo que conlleva los juegos Pueden ser libros, pueden ser páginas web, pueden ser podcast, pueden ser varias cosas, ¿no? Entonces, dinos, ¿qué es lo que nos recomiendas en esta ocasión? Bueno, en esta ocasión pensé en recomendarles la página boardgaming.com Esta página es una alternativa a BoardGameGeek BoardGameGeek sabemos que es la red social que más se utiliza para los juegos de mesa Pero de repente la interfaz está medio fea, ¿no? Sí Está muy simple Sí, parece como una página salida desde 20 años, ¿no? Así es Y BoardGame lo que hace es muy parecido a BoardGameGeek Claro, no tiene todo el impacto Pero tiene una interfaz muchísimo más bonita Se ven como si tuvieras un estante con tus juegos favoritos Hay diferentes quests en el cual te invitan a participar en diferentes cosas Que tiene la página Te van dando puntos que te permiten comprar cosas Para después hacer tu avatar Para dar likes a juegos de mesa Y así Y se enfoca mucho en la comunidad, ¿no? Te pide que le des likes a juegos de mesa Te pide que tú mismo hagas tus reseñas Y la gente va a calificar tus reseñas Y en base a eso vas a ir obteniendo puntos Entonces, es como el Facebook de los juegos de mesa, ¿no? Como digo, no tiene todo el impacto Ni toda la información que tiene BoardGameGeek Pero me parece una muy buena alternativa Si estás buscando, pues, esta red social de juegos de mesa Ok, muy bien Mi recomendación de esta semana Va a ser el GDC Vault Para todo esto dejaremos los links en el Dublino, ¿no? Que es el GDC Es el Game Developers Conference En general hay mucho O se centra sobre todo en videojuegos Pero hay un apartado también de juegos de mesa Cada año ocurren estas conferencias Ahí han participado el diseñador de Risk Legacy Que nos platicó cómo fue el desarrollo de Pandemic Legacy Matt Licoco No, este... Rob DeVue Rob DeVue Incluso ha habido pláticas también de Richard Garfield Y justo acaban de publicar las conferencias de este año En las que habla el diseñador de Root, por ejemplo Donde nos habla incluso de por qué no son malos Los juegos donde hacen king making O sea, un juego donde de repente un jugador es muy fuerte Y todo se le echan encima, ¿no? Entonces estas pláticas, bueno, están en inglés Pero si ese no es problema para ti Es muy interesante Es una visión detrás del diseño de los juegos De la mano de los mismos diseñadores En esta ocasión recibimos muchas preguntas sobre crowdfunding Así que se parece que yo creo que este va a ser como el programa del crowdfunding Entonces vamos a hablar un poquito más de esto, ¿no? Ari Gustavo Chacón nos pregunta en Facebook Tiene varias preguntas Seis para ser precisos Ahora, ¿no crees que deberíamos decir más o menos a qué nos referimos con el crowdfunding? Para quien no sepa A ver, cuéntanos El crowdfunding más que nada se está enfocando Y todas estas preguntas van en torno a Kickstarter Kickstarter es una plataforma Por la cual tú puedes poner tu proyecto Y pedir financiamiento a las personas Se maneja por medio de recompensas Es decir, si dejas 5 pesos obtienes esto Si tienes 10, dejas esto Y la idea es que tú vayas, vendas tu idea Y lo funde en gente que le interesa tu idea verdaderamente Brincándote de repente compañías y ese tipo de filtros Que puede ser bueno y malo a la vez Ariel nos pregunta sobre esto ¿Cómo evitar fraudes? ¿Cómo sabes si el producto ofrece en Kickstarter es real? ¿Y realmente está en los planes de los desarrolladores publicarlo? ¿No es posible que te roben el dinero? ¿Cuál es tu experiencia con Kickstarter? ¿Has apoyado muchos proyectos? Nada más he apoyado uno Todavía no lo recibo Pero tengo confianza que lo voy a recibir Y es el juego de mesa de Nantinarkin Tú sabes que me encanta Anmorpork Y pues en cuanto supe que lo van a volver a sacar Tenía que aprovechar la oportunidad ¿Tú has apoyado un poquito más a Kickstarter? Sí, desde el 2010 Fue la primera vez que apoyé un proyecto en Kickstarter He usado otras plataformas como Indiegogo La que existía aquí en México antes De ser comprada por Kickstarter Después fue comprada por Kickstarter Y sí, sí existe esto de los fraudes Hace poco se supo de una campaña Que parecía ser muy grande con miniaturas y todo eso Y resulta que toda la información la habían copiado de otra campaña Entonces para mí ¿Cómo darte confianza de que no te van a defraudar? Que te fijes quién lo está publicando Qué otras campañas ha hecho Y qué campañas mismas ha publicado Checar sus redes sociales, que estén activos Normalmente quienes hacen estas campañas Están muy metidos en la comunidad Y son muy activos en diferentes redes sociales Entonces es como fijarnos un poquito más Si tienes dudas Si no es alguien muy famoso O una compañía muy grande Quien lo está haciendo Fíjate un poquito más atrás Quien lo está Y sobre todo se ve Se ve en el esfuerzo de los videos De las recompensas De cómo manejan las redes sociales Creo que esa es una buena pista Para evitar fraudes Número 2 ¿Qué pasa con el dinero recaudado Si no se llega a la meta publicada? Muy sencillo En Kickstarter no te quitan el dinero O sea, hasta que la campaña se funda Tú no das ningún peso 3 ¿Por qué compañías de primer nivel Publican juegos en Kickstarter? Se supone que las compañías tienen dinero ¿Por qué lo solicitan al público? Bueno, creo que esta es una cuestión Que se ha debatido mucho En especial por compañías Que se dedican Bueno, que basan todo Su sistema operacional en Kickstarter Una de ellas es Cool Mini or Not Y la razón por la que lo hacen Yo me imagino que son por dos cosas La primera es un simple método de preventa En el cual ya sabes Que se va a publicar el juego Y simplemente lo preordenas Y sirve que obtienes Una que otra cosita extra ¿No? Sí Y el segundo es porque También les ayuda a juegos Que no están muy seguros Que se vayan a vender bien El hecho de saber Cuánto se vende Y sale directamente Al público meta Creo que esa también Es otra de las razones Por las cuales compañías Importantes lo hacen Y también Ha sido al revés Compañías importantes Que empezaron en Kickstarter Se han retirado Caso es como Stormire Games Ellos decidieron ya No seguir usando la plataforma Precisamente para darle chance A nuevas compañías La siguiente pregunta es ¿Por qué pagar 50 dólares o más Para que te envíen El producto terminado Cuando el precio final En las tiendas Seguramente será igual O menor A esa cantidad? Bueno Si el precio es igual En las tiendas Quiere decir que la tienda Te está cobrando el envío Ahora 50 dólares o más Se me hace mucho De envío Creo que Hay juegos Que sí Lo requieren Porque Es todo el peso De las miniaturas Y todo lo que está llevando Y muy difícilmente Va a bajar ese precio Si has enviado Por compañías Que se dedican A enviar paquetes Y ese tipo de cosas Sabes que el peso Siempre acaba Subiendo muchísimo El costo Además Estás enviando Internacionalmente Entonces Sí Sí Puede ser muy caro El envío Y de hecho Yo personalmente Hay algunos juegos Que me Que me he abstenido De apoyar Porque el envío Sale muy caro Sí Efectivamente O sea Una de las ventajas De apoyar en Kickstarter Es que Como parte de las recompensas Hay ciertas cosas Que son solo exclusivas De Kickstarter ¿No? Entonces Esa puede ser Una de las ventajas Para apoyarlo O tenerlo Antes que Todos los demás ¿No? Pero Pero si No te interesan Todas esas cosas Si no te importa Esperar un rato No lo apoyes Entonces Espérate A que se haga Comercial ese juego Y sí Efectivamente Te va a salir Incluso hasta más barato Por como dices El envío Así es Y muchas veces Estas compañías Sacan La versión de lujo De Kickstarter Que trae monedas De metal Y un montón de cosas Y después sacan La versión De venta de mercado ¿No? O sea Mayoreo Que ya las monedas Son de cartón Y ese tipo de cosas Y eso ayuda A reducir el precio ¿Qué garantías tienes De que el juego Va a llegar a la meta Y ser publicado? Si las bases De Kickstarter Son solo promesas De lo que va a venir Creo que es lo mismo Que con la pregunta De qué pasa Si no se fondea O cómo estoy seguro Que el juego Va a salir Si tú conoces Y esa es tu investigación De la persona Que está publicando La campaña Creo que ese miedo Se va adquiriendo Si tú quieres ver Un juego publicado Es un diseñador Que te gusta mucho Es un tema Que te interesa Mucho ese Entonces Apóyalo Comparte en las redes Sociales Corre la voz Para que se escuche Y bueno Puede llegar A ser publicado ¿No? Y bueno La última pregunta ¿Por qué darle Tanta importancia A Kickstarter? ¿Por qué Enfocarnos En juegos Que todavía No ven la luz Cuando hay miles Que ya la vieron ¿Por qué Enfocarnos En juegos Que no Que no han salido Cuando todavía Hay un montón? Pues eso creo Que es decisión De cada quien ¿No? Hay gente Que le gusta Tener lo más nuevo Lo más reciente Lo que está de moda Y hay gente Que dice No, ¿sabes qué? Me puedo esperar Uno, dos, tres meses En lo que Ya pasa todo el boom Y el precio se asienta Y mientras voy A comprar un juego Que tenía ganas Del año pasado ¿Y por qué Kickstarter? Creo que A pesar de que Sí hay compañías De que ya son Grandes Entre comillas Y lo están usando Como ese medio De venta Creo que también Es una puerta Que se abre A diseñadores nuevos A personas Que de otra forma No tendrían Los recursos Para meterse En este hobby Antes de que Estuviera Kickstarter Era un medio Muy monopolizado Por las compañías Principales Y a partir De Kickstarter Estamos empezando A ver un boom En juegos de mesa Mexicanos Que creo que es algo Muy, muy padre Y que de otra forma No creo que hubiera sido posible Sí, así es O sea, realmente ¿Por qué darle Tanta importancia A Kickstarter? Pues no No tienes que dársela ¿No? Este, como dices O sea, si quieres Ver un juego publicado Si quieres Apoyar A diseñadores Independientes Apóyalos ¿No? Pero si no Pues ve a tu tienda local Consíguete un Catán Consíguete un juego Que sabes que va a estar publicado Que está respaldado Por la comunidad ¿No? Y pues esas son Todas las preguntas Gracias Ariel Por todas ellas Así es En todas nuestras redes sociales Ya sea Twitter Instagram Ahí estamos Aldo y yo O en nuestro Facebook De la página De King Night Games Usando el hashtag GNG Pregunta Entonces Aquí vamos a dar Recetas sencillas De botana Que creemos Son indicadas Para Noches de juegos Así es Creo que de repente Si te vas a sentar Por Dos Cuatro horas Pues algo tienes que estar picando Aunque sea Sí, así es Y la receta Que yo les traigo Esta semana Es del Un cóctel de zanahoria Este cóctel de zanahoria Es muy sencillo Lo único que tienes que hacer Es las zanahorias Unas cuatro O cinco zanahorias Rayarlas Pica jitomate Cilantro Chile serrano Lo revuelves todo Con sal Y listo Ya tienes tu Cóctel de zanahoria Que te lo puedes comer Con tostadas O galletas saladas Ahora Yo tengo un secreto Para preparar el jitomate Para este tipo de cócteles Que puede ser también Por ejemplo Para tostadas de cueritos O carne tártara O cualquier tipo De estas tostadas Mi clave Para el jitomate Es antes de aplicarlo Yo recomiendo Ponerle Chile en polvo Orégano Y sal Esto le va a dar Un muy buen sabor Ya una vez que prepares El jitomate Ahora si lo puedes combinar En este caso Con zanahorias O si quieres Con carne tártara O cualquier otro ingrediente Bueno pues Eso es todo Lo que tenemos Para el programa En esta ocasión Tenemos planeadas Muchas secciones Pero por favor Coméntenos Díganos Que tal les pareció Que les gustaría ver Que les gustaría Que hiciéramos Que respondiéramos Este programa Es tanto nuestro Como de ustedes Así es Queremos que este programa Crezca Con ustedes Para que ustedes También puedan estar viendo Y dándose gusto Con nuestras opiniones Y todo ¿Sale? Entonces pues No olviden dar un like Comentar Y compartir Nos estamos viendo En la próxima Hasta luego Adiós Adiós Adiós